Hola, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras tú? Hoy vamos a hacer Cosmopolitan, ese coctel que tanto te gusta, que tanto me gusta y bueno, la idea es hoy enseñarte a cómo poder hacer este coctel clásico que es súper sabroso, lo piden mucho y bueno, son solamente 4 ingredientes que necesitas para hacer este Cosmopolitan clásico así que una excelente noche, espero que todos estén bien acá tengo nuestro auspiciante que es Veloz, tenemos vodka Veloz, un vodka 100% ecuatoriano tenemos licor de naranja, tengo jugo de cranberry tenemos limón en decoración y tengo también en la parte de zumo de limón hielo para hacer cocteles, así que herramienta vamos a necesitar coctelera, una pinza para agarrar la decoración una en medidor, vamos a utilizar hoy, vamos a utilizar un vaso shot ahí para poder medir, podemos utilizar también un shiger pero a mí me gusta usar siempre el shot porque el shot lo tenemos en casa y lo podemos hacer con esa medida Pablo Andrés, muy buenas noches Luis Fabián, Eva Sánchez, Gina, todas las personas que se siguen conectando tú que estás también ahí, que vas a aprender a hacer este coctel esa es una copa Manhattan, sí, una copa martini o coctel o también se puede llamar Manhattan, así que es verdad pero se lo conoce más como copa martini o coctel en esta ocasión tengo una copa de 3 onzas bien, seguimos ahí, buenas noches Rosana, ¿cómo te encuentras tú? vamos a hacer el coctel enseguida te voy a enseñar los pasos pequeñitos que necesitas para tener y hacer tu bebida preferida este es uno de los martinis más vendidos en el mundo así que hoy te voy a enseñar todos mis tips enseguida te muestro cómo prepararlos vamos a empezar primero que todo como siempre en los martinis vamos a enfriar la copa primer secretito ¿para qué enfriamos la copa? para que se mantenga por mucho más tiempo el coctel frío entonces hay gente que le agrega agua hay gente que solo con hielo la dejamos entre 2 a 3 minutos y es más que suficiente para poder tener la copa bien helada mientras tanto vamos a utilizar la coctelera donde vamos a poner hielo en el paso de cualquier coctel que es batido hielo vamos a poner acá un poquito más muy bien ahí estamos miren el aro donde cierra la coctelera tres cuartas partes para poder nosotros enfriar nuestro coctel ok acá va mi segundo tip y es el segundo paso de este coctel primero agregar hielo a la coctelera segundo vamos a agregar el aguardiente de siempre ¿qué significa el aguardiente bebida de 40 grados de alcohol? la que le da fortaleza o fuerza a un coctel en esta ocasión tengo vodka vodka velo 100% nacional de la tacunga pero los aguardientes son bebidas de 40 grados de alcohol vodka, arroz, tequila, pisco, cachaza en esta ocasión vamos a usar vodka bebida espirituosa también se le llama una once y media bien once y media vamos a agregar un cuarto de onza de licor de naranja secreto inti que es de la misma bodega de velos un cuarto estoy haciendo un coctel nada más en la coctelera voy a agregarle un cuarto de onza de jugo de limón recién exprimido por favor para que esté súper agradable bien y vamos a ponerle una once y media de jugo de cranberry o arándanos también como quieras decirle ¿no? tenemos aquí bien ahora es el secreto aquí entonces segundo paso después del hielo agregar las bebidas y aquí te voy a enseñar los secretos para poder entender cómo se va a hacer un coctel primero usamos una bebida de 40 grados de alcohol que se llama aguardientes luego bebida saborizante un licor de naranja y luego tengo un tonificante que quiere decir voy a bajar la gradación alcohólica con un jugo o gaseosa en esta ocasión jugo de cranberry bien esos tres elementos deben tener un coctel que ya están puestos en coctelera justamente con el jugo ahora vamos a enseñarte a cómo cerrar la coctelera y poder batir así que vamos a poner siempre en el aire golpeamos en la parte superior de la coctelera golpeo para que no lo hago aquí para que no se deforme la coctelera y luego el rebote vaya está bien sellada dedo pulgar en la tapa de la coctelera dedo mayor en la parte de abajo a la altura del hombro yo soy derecho así que vamos a abatir con trama rápido más rápido se enfría pero tampoco no puedo romper tanto el hielo porque si no se va a volver la vida super acuosa así que ahí va otro tip más para que lo puedas enfríar suficiente mira cuando se enfrío cuando se enfrío acá tu coctel ya está elaborado entonces vamos a sacarle de una de estas copas voy a sacarle el hielo mira que mira como está bien fría así que puede usar un colador oruga o vamos a usar la misma tapa de la coctelera para colar el hielo mira que bien como va este coctelito ok vamos a agregarle una decoración podemos agregar una cereza también en el coctel clásico y bueno tenemos acá nuestro delicioso cosmopolitan un coctel clásico que se consume tanto en restaurantes en discoteca y bueno es uno de los clásicos que no podía dejarte de dar todos los tips y el paso a paso así que enseguida te pongo la receta para que vos puedas elaborarlo al igual que yo y que quede como un experto en la barra así que vamos a ver quién está conectado si hay alguna pregunta técnica ok estamos ahí ¿puedo usar triple sec? si Pablo puedes usar triple sec en vez de secreto inti sino que este cuantro como yo le llamo secreto inti que es como es una bebida de cáscara de naranja y tiene mucho más fortaleza que normalmente un triple sec así que queda muy bien y tu coctel siempre va a quedar mucho más sabroso puedes usar triple sec con mucho gusto Julio muy buenas noches Pablo sigue ahí Gina también está conectada así que bueno ¿qué tal? ¿cómo está tu coctel? ¿cómo te salió tu coctel? mira acá lo tengo yo espero que te haya gustado esta receta y bueno el lunes pero el triple sec es más de batalla te comento Pablo que este este secreto inti tiene casi el mismo precio de un triple sec que son de batalla como dices pero es de mejor calidad tiene más intensidad en aroma como si fuera un cuantro yo lo uso mucho en mis cocteles y bueno y es también de la bodega de Velo que es parte de con quien yo trabajo en los cursos y todo así que también te doy ese pequeño tip para que lo puedas utilizar y todo en tus eventos y tus cocteles así que bueno espero que le des sí que le hayas dado esos carazoncitos que me hayas dado y bueno y lo puedes acompañar así que lo podemos acompañar con los nachos una salsita de queso que hemos hecho acá de nuestro curso de comida rápida que se viene ahora así que un curso para todos emprendedores de la comida rápida donde vas a aprender desde cómo abrir tu negocio desde cero hasta cómo cerrar la venta ante tu cliente todos los pasos así que empezamos el día 12 de septiembre con el curso de comida rápida así que bueno espero que te haya gustado este coctel para mí es un placer que tengan un excelente viernes san viernes gracias por eso carazoncito espero que compartas este live a todos tus amigos bartender a todos tus amigos gastrónomos porque la idea es seguir capacitándote y estos lives son para eso hemos visto el día lunes nos vamos a encontrar con preguntas a los lavallitos secretos sobre la cocina así que te veo el día lunes la semana que viene tengo una sorpresa donde vamos a vamos a vamos a contarte mañana te cuento un poquito de cómo va a ser el lunes vamos a hay una sorpresa se viene algo dulce te digo que la otra semana para la gente que me pidió torta que me pidió algo de dulce se viene algo bueno la semana que viene así que no te pierdas nos vemos el lunes con preguntas a la lavallito y el día martes no te pierdas la clase de panadería porque estamos haciendo unos panes súper espectaculares así que que tengan una excelente noche buen fin de semana nos vemos el día lunes chau chau cuídense enseguida pongo la receta